¿Cuál es el cuadro para el espectáculo? También aparecerá este cuadro que al final de la gira se pondrá a subasta y ya decía que era un pintor muy reconocido en finlandés y que nos acompañe también estos días para ver el espectáculo del orto aquí en el grande plazo.